hola hola estos son los últimos momentos de este viaje de esta visita tan emocionante aquí a polonia con mi familia me siento muy lleno de varias emociones tristeza agradecimiento más que nada porque siempre hay que llorar en la vida no porque algo terminó sino porque pasó quiero llorar porque pasó agradecido de que pasó de que tuve estos momentos tan bonitos con mi abuelita con mi tía con mi mamá de que pude celebrar su cumpleaños hay que disfrutar de las personas cuando las tenemos en esta vida no cuando se vayan cuántas personas llevan flores a sus seres queridos al cemeterio llévales flores ahorita cuando están vivos para qué fregados les llevas flores cuando ya están muertos y haces un lloradero y un show en el cemeterio disfrútalos cuando estén vivos y regálense ustedes la palabra verdadera para decir regalo en español es presente que nuestra presencia sea el regalo yo no les traje tan muchas cosas o dinero pero les traje mi presencia y ellos me dan su presencia mis familiares me dan su presencia mi abuelita me da su presencia cuando yo llegué y le estaba enseñando la vodka que le compré a mi abuelita la cerveza los chocolates todo lo que yo le compré a ella a ella a ella le bailía madre nomás decía y estés y estés o sea tú estás llegaste estás tú tu presencia eso es lo que cuenta la presencia ya nos vamos ok ya está aquí mi tío para llevarnos al aeropuerto tengo un bulto tengo mis maletas mi maletas ya abajo empacadas las demás maletas ya es tiempo de irme lloradero y al aeropuerto ya está mi tío para irme la lloradero ya está diciendo que va estar orando por mí es mi tío que está mi tío que te que ya vino a llevar al aeropuerto y la van a ver ustedes en las vegas porque mi abuelita va a ir a las vegas para la fiesta de la virgen de guadalupe el 10 11 y 12 de diciembre la voy a llevar yo para la gran fiesta de la virgen de guadalupe sábado 10 de diciembre domingo 11 de diciembre y el lunes 12 de diciembre va a estar mi abuelita a ya en las vegas para la fiesta de la virgen de guadalupe politica de guadalupe ¡Gracias! ¡Volo! ¡Wempiler! ¡No es! ¡Do ¿que estás lejos de nuevo? ¡No les daño de nuevo, ok? ¡Bien! ¡Bien! ¡No te vas a ir! ¡No te vas a ir abajo también! ¡No te vas a ir! ¡No te vas a ir! ¡No te vas a ir! ¡Que te vas a ir! ¡Mamalotko se jude! ¡Cieno sujez aquí! Y a poquito a poquito, nos vamos a bajar. La voy a ver bien pronto en Las Vegas. Entonces, no es así. No. Tu będías bardzo ciekać? Tu światło, tu światło. A, idziemy. Torby, nie zapomnijcie. Wszystko macie? Wszystko. No. No. Zawaj, zimam te torby. Nie mam, nie mam. Ja tu mam. To zó. No. Ok. Zawaj. W szczęśliwej podróży. Ok. No. 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 Do zobaczenia. Jeszcze jakiś torby pokaż. No. Dobra. To jest karabin chyba. Co to jest? Karabin mój. To ty z karabinem jeździsz? A ja. Ok. To wie co będzie po drodze. Tak. To wszystko? To wszystko? To wszystko. Jeszcze zielona duża. Nie, 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 nie ma. Tylko tyle. Ok. Teraz jest tyle. Wszystko macie? Aha. No to mało. Mało jest to. Dawa przebiera się. To mało, bo oni już coraz nie biorą tyle. A będą mi tyle jechać. Bo ja wyrań i mama. Dobra. Pozostawiali. Mamo. Mamo. Co ty robisz? O. No to do zobaczenia. Do zobaczenia. Daj znać. Ostrożnie. O. 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 Do zobaczenia. No. Czekamy na ciebie. No dobra. Czekamy na ciebie. Nie ty. Jeszcze raz się wrócą. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Nos vemos en Las Vegas el 24 y 25 de septiembre! Estoy lleno de emoción, pero ahí nos vemos en Las Vegas. El domingo tengo cinco misas a las nueve de la mañana en español, once y media en inglés, una y media en español, tres y media en español y cinco y media en español en la Iglesia de la Divina Misericordia. Treinta y ocho cuarenta y cuatro Meadows Lane en Las Vegas. Vengan todos. ¡Hola, hola! Llegando y compartiendo, llegando y comentando. Ahí están, miren, se están despidiendo. ¡No! ¡No, siadas. ¡No, no, 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 no.